Estoy tan lejos de mi, tan fuera de la realidad, sintiendo el mar a hablar Me dice que haces aquí, tan solo en esta mentira, que nadie te va a sacar Es que haces libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda atrás Con algo libre, 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 tan libre, nena, como la brisa del mar Creo que voy a quedar, con una cuerda rota, y nadie me va a parchar Pero tan solo el mirar, la música en el viento, y como la arena y el mar Me siento libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda atrás No, 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 libre, 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 tan libre, nena, como la brisa del mar Aquí no hay nada que importe, si sacas de tu pasaporte No importan tus amores, no importan tus errores, tus problemas, tus dilemas Ni nada que te puedas imaginar No importan tus amores, tú no perdas No importan tus amores, tus problemas, tus problemas, sin problemas, ni pacientes No importan tus amores, tus problemas, ni brokean tus amores, tus problemas, ni consigo Libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda atrás No, 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 libre, 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 tan libre, nena, como la brisa del mar No, 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 no No, 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 no Hacer a alguien feliz No es difícil si te das Si das todo, tal vez sin recibir Lo podrás comprobar Y es que tú no estás solo Yo te quiero de verdad No estamos solos Y no, 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 no A los demás Para amar No es necesario estudiar No siquiera hay que pensarlo El amor Solo tienes que sentir Verás que no se siente mal Verás que no se siente mal Y es que tú no estás solo Quiero de verdad No estamos solos No Dando malo a los demás Y es que tú no estás solo Yo te quiero de verdad Yo te amo de verdad No estamos solos No Cuenta tu mano a los demás Cuenta tu mano Cuenta tu mano Cuenta tu mano Cuenta tu mano Tú no estás solo No Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad No estamos solos No 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 Da tu mano a los demás Da tu mano a los demás Oh, oh Hey hermano, pítate de blanco y vamos a fumar el amor Con el pelo hasta las nubes y mi guitarra, sé que tengo el corazón No dejes que te arrastren a sentir lo que no quieres, aunque el mundo no te dé la razón Y ahora deja que la música te drogue los sentidos y vamos a fumar el amor Pues si necesites una piedra en el zapato de alguna señora Nunca busques la salida en el ritmo de la vida y vamos a fumar el amor El amor es un tabaco que lo fumas hasta adentro, casi casi hasta el corazón Pero a veces es un chicle que al principio lo masticas y después ya no tiene sabor Por eso ahora escucha y golpea a vos hasta adentro como una rehabilitación Y deja que se salga el sentido de tu alma y vamos a fumar el amor Y si te sientes una piedra en el zapato de alguna señora Nunca busques la salida en el ritmo de la vida y vamos a fumar el amor Vamos, vamos a fumar el amor Y el amor es el digno para lanzarlo Vamos, vamos a fumar el amor Yo creo que con pasta music fuma mejor Vamos, vamos a fumar el amor 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 Voy a matarte Voy a violarte Tú solo muévete, muévete lento ¿Qué más lento? Quiero amarte Amor, ven, dámelo otra vez Quiero amarte hasta los diez La saliva y el sudor Son como droga en el amor Ven si es lento Aunque sea en el cemento Tú solo muévete, muévete lento Que te va a ver mucho mejor Oh no Oh no Oh no ¡Oh no! Mmm ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ellos entendieran lo que llevo en el corazón La música y mujeres, sobre todo el rock and roll Si ellos comprendieran lo que les quiero expresar Yo tendría carrera y el sitio no se cantea, no sirve Me voy a dar mi mano, me tengo que largar A otro mundo, donde me dejen tocar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Perdóname si alguna vez fallé Pues si sabía lo que hacía en realidad Si yo solo te pido un tiempo más Y nunca me dejes morir en ti Oh, amén Soy alguien que vive como nadie lo escribe Yo no vivo de los demás Nadie me reprime Ya nadie me lo exprime Y ahí se va a quedar Ella es tan linda Sé que te va a gustar Y aunque tiene cabeza Ella no sabe pensar Ella es tan especial Nunca la voy a cortar Me ha salvado una y mil veces más Y aunque siempre ya está En el mismo lugar Creo que ahora se va a levantar No, 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 no No, 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 no Esta linda Sé que te va a gustar Y aunque tiene cabeza Ya no Sé que te va a gustar Están esperando que me mires de un modo Que me des un beso y después me despido Tal vez me repitas y serás pita O ponga mi alma dentro de una tacita Tomo coca cola de color marrón Mientras sigues pensando que soy un maricón Nunca te dije nada y eres una limonada Porque tienes unos pechos de limón No, no, no me estoy mojando No, no, no me estoy No, no, no Sigo pensando en el color de tu blusa Saben que lo saco en el colchipo Bota espeluzas Tal vez este es el loco Pero igual de loco loco Sea fea sea linda Te me trajo un guapo Voy Si no estoy viviendo Sigo la razón Tal vez es lo que me dicta el corazón Quisiera decirte Bájate el calzón Pero mejor te digo Nena Para mi rato ¿A qué modo ha comido el resultado? Deberías sufrir para ser abogado Quieren de general o tal vez licenciado Pero no se va bien Es que no morir ahora Ya miramos lo que he hecho Me dispongo a dormir Digo me compro un trago Mejor voy a salir Ya ni yo me enciendo Y un cigarro entiende Pero como hay tabaco Va disminuyendo Pero no, no No me estoy Qué mal No, no No me estoy No, no, no No, no No, no No, no Entre mis pulmones Hay unas razones Botella Paso que haces hasta dos pulmones Debe estar negros Como mi cuello Pero igual soy peor No me puedo sentir No me puedo sentir No me puedo sentir No me puedo sentir Ni de alguna laza De leche y gloria No a la violencia No le puedo sentir Ya voy Mejor me lanzo A la presidencia No, no No me estoy Qué mal No, no No me estoy No, no, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! Cuando en las calles al caminar Prendo un cigarrillo y me pongo a pensar en ti Solo en ti Siento tu risa y al despertar Solo me doy cuenta que no era verdad No sé, no sé si puedo aguantar Es que tienes algo muy especial Tienes un encanto que me va a matar Eres como una rosa que no la puedo tocar Y solo quiero decirte una vez más que te quiero Pero ya no sé qué hacer No me quiero pelar Anduve por las calles En busca de tu amor Pero nunca te encontré Nunca te encontré Una lesión Oh, 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 oh Uh, 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 uh Sin ti que eras mi droga y no quiero dejarte, no No te quiero dejar de más Cuando te miro puedo soñar Puedo tocar el cielo y volar como Superman Como Superman Es que tienes algo muy especial Tienes un encanto que me va a matar Es como una rosa que no la puedo tocar No, no, eso lo quiero decir Una vez más que te quiero Que ya no sé qué hacer No me quiero pelar Y solo quiero decir Una vez más que te quiero Que ya no sé qué hacer No me quiero pelar Y ya no sé qué hacer Decir adiós Fue difícil para mí Porque te quise Desde que te conocí Estoy aquí Pensando solo en ti Y tus recuerdos Lo son todo para mí ¿De qué sirve querer? Si después vas a fallar No quise terminar Pero lo tengo que aceptar Tu ausencia ya Puso en llanto mi corazón Con el recuerdo Que tuvimos tú y yo Pasarán los días Y tu voz Quedará en cada rincón Yo soy susurros Cuando hacíamos Cuando hacíamos el amor Difícil de pensar Que ya nunca volverás Tus alas volarán Y en otros cielos sufrirán Y la verdad es que me siento solo Pues nunca te podré olvidar Y la verdad es que me siento libre Aunque las noches sean de soledad Y la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste un lugar Y por tu bien espero que no vuelvas Pues la vas a pasarme mal Y la verdad es que te llevo adentro No me llega a interesar Pues tú bien sabes Me la tienes que fallar Llorarás Pues tu conciencia envenenada Está acabando lentamente con tu alma Pero la verdad es que te llevo adentro Pero la verdad es que no te deseo ni tu mal Pues algún cabrón Ya te lanzarás Y la verdad es que no te deseo ni tu mal Y la verdad es que no te deseo ni tu mal Y la verdad es que no te deseo ni tu mal Y por tu bien espero que no vuelvas Pues habrá otra Pues habrá otra ocupando tu lugar Pues habrá otra ocupando tu lugar Fuiste un instrumento en zona militar Y solo en tu cabeza Y solo en tu cabeza había las de ganar Pero algo en el camino te hizo volar Y no sirvió de nada Y no sirvió de nada ser un héroe más Hoy ahora te digo No más armas No más guerras Ya tu hermano matarás Y sin fronteras Ni banderas Ni más muertos que encerrar Se gastan el dinero como si fuera nada En misiles y metralletas y cuantas cosas más Yo creo que el gobierno debería pensar En ayudar a cuantos niños que hay que alimentar Y ahora te digo No más armas No más guerras Ya tu hermano matarás Ni así fronteras Ni banderas Ni más muertos que encerrar Mientras en Lima ya no hay ningún lugar Donde uno pueda ni siquiera ir a caminar Oh, 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 oh Necesitamos la paz Mejor vencemos porque estamos acá Tracemos de dar amor Tú lo puedes lograr No más almas, no más quedas Nunca crema, no más harás Ni solteras, ni banderas Ni más muertos que encerrar Y ahora crees No más almas, no más almas Ni más quedas Ya más hermano matarás Ya más hermano matarás Ni solteras, ni banderas Ni más muertos que encerrar 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 Toma uno No todo es como lo ven El cuerpo solo es un tren Un tren que va por la red de la vida Y no te puedes parar Siempre tienes que aprender Aprender a curar bien tus heridas Si solo estás ahí Tirando a la esquina y chupando anís Pues solo vas a conseguir Pues que te vas a morir Brother, vas a morir Tío, vas a morir Dios dice que hay que chambear Cuando la cosa va mal Y es que cuando ya no hay pan Solo hay saliva Pues todo viene y se va Todo viene y se va Así es la leda en la vida La leda en la vida No le des marcha atrás Porque atrás ya no hay salida Si solo estás ahí Petiéndote terrible por la nariz Pues solo vas a conseguir Pues que te vas a morir Brother, vas a morir Amigo, vas a morir Yeah Oh, yeah Yeah Woooo Woooo Hey, hey Solo vas a morir Que solo vas a morir Que solo vas a conseguir Pues que te vas a morir Brother, vas a morir Vas a morir Solo vas a conseguir Pues que te vas a morir Señorそんな Tú Avar Lu